Las estrellas brillan mucho hoy. Es difícil creer que le toma más de mil años a su luz llegar a la Tierra. Piensen en todo lo que ha pasado mientras esa luz viajaba. La Edad Media, el Renacimiento, la industrialización. Pon en perspectiva la naturaleza del tiempo. Tienes razón. ¿Por qué estamos aquí sentados? Deberíamos estar logrando cosas monumentales. Vamos. Tienes razón. No hay tiempo que perder. ¿Qué sucede, Charlie Brown? Linus, la vastedad del tiempo no te hace sentir completamente insignificante. Claro. Pero en cuanto al tiempo, lo que de verdad importa es con quién lo pasas. No hay tiempo que perder el movimiento. Yba, no hay tiempo que har machaje. Iba, no hay tiempo que amaba. No hay tiempo que entraron. ¡Gracias!